Hola, en esta tarde vamos a hacer la simulación de este motor que proviene de un juguete eléctrico de un auto con su respectiva batería, su ruedita, etc. Este motor está constituido por un piñón que es el que transmite el movimiento al otro engranaje todo lo que aparece con Z, o está definido con la letra Z, es la cantidad de dientes de cada uno de estos elementos por ejemplo, el engranaje mayor tiene 60 dientes, tiene una altura de 1,5 el engranaje piñón, que es el principal, que está directo al motor de 9 volt tiene 10 dientes de una altura de 6 milímetros y gira a 7500 revoluciones por minuto ahora, la fórmula para sacar las otras revoluciones por minuto no es complicada, para nada pero yo no lo voy a hacer, estaré a ustedes que vean como se hace existen dos ejes de 60 y 30 por diámetro de 2 milímetros que están alojados en nuestra carcasa y que giran es decir que estos piñones, o sea, los engranajes, perdón, están fijos al eje el eje es el que va a girar, no es cierto, para poder transmitir los movimientos respectivos vamos a ocupar un módulo de 0,5, un módulo de 0,5 para el diseño de cada engranaje yo ya tengo diseñado el soporte o housing más el motor entonces voy a abrir fusión 360 y acá tenemos nuestro modelo ahora, lo primero vamos a fijar estos ejes que están acá con la letra J, entonces vamos a capturar las posiciones entonces por ejemplo, en este caso va a girar en nuestro motor esto tiene que estar acá en Revolut está girando, ok el segundo bueno, aquí no están las perforaciones, en este lado entonces, ¿qué debemos hacer? vamos a diseñar nuestro engranaje con Spur Gear entonces el primero, 0,5, tiene 10 dientes altura es 6, el diámetro del eje tiene 2 ok aquí tenemos nuestro engranaje este engranaje va fijo al eje entonces lo vamos a fijar aquí con Rigid ok ok, tenemos el primer engranaje listo vamos a verificar si esto está funcionando entonces el Join aquí tenemos los Join que son las uniones tenemos el único de Revolut lo vamos a reanudar entonces vamos a colocar eje motor Enter y lo vamos a animar ahí ya está girándose, está bien el segundo eje que está acá no sabemos su posición tenemos que calcular la distancia entre centro del primer engranaje que es el piñón con el segundo esa es la misión que hay que hacer pero aquí el segundo engranaje tiene arriba, por decirlo así la copia del primer piñón entonces vamos a crear nuestro segundo engranaje acá la cosa tiene 40 dientes y tiene una altura de 1,5 ahí está nuestro engranaje sobre este engranaje va a ir montado ¿no es cierto? este piñón pero lo vamos a hacer desde cero acá eran 10 y acá eran 6 estos dos tienen que estar ensamblados en forma de rígido J ok ahora para saber la distancia entre centro sabemos que el diámetro primitivo en este caso marca el rayo primitivo son 2,5 y en el segundo que es ese son 10 milímetros o sea tenemos 12,5 de distancia entre centro entonces tenemos que hacer la perforación aquí al housing lo activamos lo ubicamos en una cara una línea son 12,5 enter esa línea puede ser una línea constructiva como parece ahí y ahora tendríamos que hacer nuestra perforación de 2 milímetros enter esta perforación es pasante tendríamos nuestra perforación activamos activamos el ensamble y nuestro eje va pegado acá vamos a hacerlo pegado ahí entonces J y de forma de revolucion el eje está girando ok ahora falta la otra perforación para el tercer eje entonces sabemos que primero tenemos que crear nuestro engranaje en este caso tiene 60 dientes altura 1,5 ahí se va a generar nuestro último engranaje y de nuevo tenemos que hacer el mismo procedimiento que sería el diámetro de este el engranaje de piñón que está arriba porque si nosotros vemos la foto ahí está el engran entre dientes no es este acá porque es un tren de engranaje compuesto ahora como sé que es un tren de engranaje compuesto se reconoce cuando yo tengo más de dos engranajes o dos engranajes en un eje aquí ya se sabe que tengo que tengo dos este y ese entonces ahora sabemos que son 2,5 y tenemos que sumar a 15 a 15 milímetros tendríamos 17,5 o sea la distancia de este centro hacia acá son 17,5 en forma horizontal vamos al housing lo activamos una línea 17,5 esa línea está lista la vamos a transformar en constructiva círculo 2 milímetros y ahora vamos a crear una extrusión con corte recuerden extrusión con corte hay varias alternativas eso es lo que nos interesa y tendríamos nuestra perforación para el tercer eje activamos el ensamble vamos a ubicar nuestro último eje al unísono con esta superficie igual como lo usamos anteriormente y también con Revolur entonces lo vamos a agarrar de ahí aquí parece que tuve una epifema si se fijan eso es ahí verificamos si está correcto pero a ver lo vamos a hacer de nuevo porque el error fue muy evidente podría causar problemas más adelante aquí creamos un flip y el Revolu entonces la banderita botón derecho animamos el modelo ahí el eje se puede ver que está girando bien ahora viene la parte importante tenemos que colocar este engranaje compuesto y tiene que quedar fijo a este eje J entonces lo vamos a ubicar acá con esa posición de lado y tiene que ser un rígido ok entonces ahora si yo animo este eje se va a buscar cuál es ese eje ahí la banderita tendría que avisar este es el eje motor ese eje le vamos a cambiar el nombre entonces eje eje central enter estaría pasando eso perfecto escape ahora faltaría nuestro último engranaje que debería si lo miro de arriba quedar alineado más o menos de esta forma podría estar en cualquier de esta altura da lo mismo simplemente tiene que quedar tangencial el diámetro primitivo de este engranaje con el diámetro primitivo del de acá pero ya sabemos que está correcto porque el eje está bien ubicado y lo sumamos ambos radios entonces nuevamente J me voy a ubicar de lado voy a mojar por ahí y es de formato rígido entonces esta banderita el último revolucion aparece acá y vamos a cambiar eje mayor enter y vamos a hacer una animación del modelo perfecto tenemos nuestro ensamble listo ahora hay que hacer la simulación de esto de engranaje compuesto bien lo primero que hay que asociar es dejar nuestros dientes del engranaje en posición en una posición manual digamos en este sentido no debería quedar así y así entonces lo primero es que esto quede aproximadamente engranando en nuestro entre el piñón y el engranaje secundario ahí se puede ver esta línea ¿se fijan? es el diámetro primitivo y la de acá ¿se fijan? que el detalle está aquí ahí se forma la tangencia entonces eso quiere decir que está bien el de acá yo lo podría mover y también lo dejo manualmente ahí que el diente engrane en segundos ok? lo vamos a guardar esto voy a ocultar todo lo que es la carcasa el motor también estos pernos tuercas que están acá también solamente va a mojar lo que no importa de lo que está acá ahora la idea ¿no es cierto? es poder crear nuestra simulación de forma conjunta acá se distinguen tres joints que son esa banderita que aparece ahí del engrenaje menor la segunda del engrenaje medio o central y tercera del engrenaje mayor ahora empezamos desde el engrenaje que da la potencia y vamos a ir ascendiendo hacia el último entonces motion link marcamos nuestro primer motion y acá hay algo raro bueno una vez que ya tenemos ensamblado nuestros engrenaje lo primero es colocarlos de frente y lo que tenemos que hacer es aquí nuestro join la banderita que ustedes ven acá dejar en la posición cero igual que el segundo tal como aparece ahí y el tercero que aparece acá entonces los motion links que vamos a construir son la relación de este join con ese y después de este con el de acá nos vamos a los motion links capturamos la posición del primer join y después del segundo entonces aparece un movimiento pero claramente no están engranando no están fijo a la vista acá la fórmula vamos a suprimir esto que está acá colocamos el engranaje el número de dientes del engranaje menor dividido por el número de dientes del engranaje secundario que este que está en conchovino que aparece ahí y al final lo vamos a multiplicar por 360 grados ahora vamos a ver si funciona si colocamos la reversa si fijan los dientes ya no están no están engrenando y ok si yo lo muevo a mano esto está funcionando bien sabemos que ya funciona este join que aparece acá lo vamos a dejar a cero y vamos a hacer nuestro segundo motion link que sería el de acá entonces acá el diente lo alineamos manualmente que calce aproximadamente ya que la fórmula después va a rectificar este movimiento o este calce entonces vamos al segundo ok aquí tenemos el segundo nos vamos a acercar también se nota claramente que no es lo mismo demasiado rápido no calce al diente entonces aquí la fórmula de nuevo es esta sería 10 dividido por 60 multiplicado por 360 grados vamos a ver qué pasa con la reversa y parece que está funcionando ok lo vamos a hacer manualmente ahí calza vamos a mover este de abajo entonces todo debería calzar ok ahí estaría nuestra simulación ahora si yo genero el motion link lo edito y genero un play obviamente se va a mover lo que está acá es la relación de los dos componentes recordemos que esto este engranaje con el piñón están unidos por rigid entonces se mueven al unísono si yo genero el motion link acá se mueve todo obvio porque acá estoy sacando la velocidad con la relación del último engranaje el saliente que se engrana con este piñón y este piñón está asociado a un rigid a este engranaje y hasta a su vez al piñón que comienza o que genera el movimiento ahora bueno se ve que funciona vamos a hacer lo siguiente vamos a animar el modelo aquí siempre uno ve si esto está funcionando fíjese que aparece un salto acá mira ahí ese salto lo genera el software no sé por qué pero pero no influyen en la en la simulación del movimiento continuo o sea no no digamos no hay que pescarlo por decirlo así de acá si fijan acá también va a correr lo mismo seguramente va a haber un salto que también es parte de lo que entrega el software lo importante acá que esto tengo un movimiento continuo si fijan si yo genero aquí el motion link en general no es cierto ahí se puede ver que funciona vamos a hacer aparecer los demás componentes que están faltando y estaría listo esto siempre motion link no es cierto y ahí tenemos nuestro nuestra caja reductora no es cierto de un juguete ya saben cómo hacerlo y eso sería todo gracias por su compañía